Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Roger Villegas. En la cobertura de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Roger, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yarisol. Saludos a todos los días que sintonizan esta obra venezolana de televisión. El efecto de esta obra concluye la reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El balance lo ofrecerá el primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a las y los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido fundado por nuestro querido comandante Hugo Chávez. Saludamos desde acá hoy lunes 13 de junio. Hoy lunes 13 de junio los saludamos en nuestra reunión de cada lunes. Para fijar, evaluar los escenarios, evaluar la coyuntura y fijar las actividades de los próximos días. Hoy además aprovechamos para saludar a los hermanos y hermanas del Tamuranque Larense. Que hoy es día, se celebra allá en el Estado Lara el Día del Tamuranque Larense. Luis Reyes es campeón en eso. Y hoy además es día del rock nacional. Hoy es día del rock nacional. Luchamos a todos los, saludamos a todos los rockeros y las rockeras. Venezuela, centro de, Venezuela centro de, no de la discusión, sino del interés mundial. Gracias a la gira que nuestro compañero presidente Nicolás Maduro inició la semana pasada. Y que hasta ahora ha tenido un extraordinario desempeño. Una cobertura en todos los medios. Hasta los medios opositores se han visto en la necesidad de darle cobertura a esta gira del compañero presidente Nicolás Maduro. Ha estado visitando países estratégicamente importantes para nosotros. Recordemos que comenzó por Turquía y luego fue a Argelia, Irán y seguirá en una gira. A lo largo de estos días, cumpliendo agenda establecida, cumpliendo y ejecutando tareas para el beneficio de las y los venezolanos. El tema petrolero ha sido fundamental en estas discusiones. El tema comercial, el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que ya no es que se asoma. No es que se asoma un nuevo orden mundial. Es que la misma dinámica política ha generado un nuevo orden mundial. El imperialismo norteamericano siente pues que esa direccionalidad que le aplicaba a algunos países y regiones del mundo se va reduciendo solo a la vieja Europa. Control hegemónico en la vieja Europa. El resto del mundo actúa y tiene respuestas de países soberanos, independientes, de países que si bien han manifestado la necesidad de tener unas relaciones transparentes y limpias con el gobierno de Estados Unidos, han manifestado su independencia y su soberanía. Lo vimos de ahora en la reunión que hicieron en Los Ángeles. El 40% de los países de América no dieron respuesta a esa reunión convocada por el imperialismo norteamericano. Hemos intervenciones allí muy valientes que vale la pena mencionar pues el presidente Fernández, efectivamente. El presidente Beliz también tuvo allí una actitud extraordinaria, canciller mexicano. Y ahí escuchamos pues varios de ellos. También escuchamos a los duques, ¿no? Eso es inevitable escucharlo. Que van a estos sitios solo para rendirle pleitesía, en este caso al anfitrión. Pero bueno, la gira del presidente Nicolás Maduro opaca totalmente esta reunión de Los Ángeles. Y la opaca porque es una gira con propuestas, con objetivos. De esa reunión de Los Ángeles no hay ninguna conclusión. Ni una sola conclusión que beneficie a los pueblos, que beneficie a la región. Ni una sola. Ni una sola. De manera que ahí está pues contrapuesta la diplomacia de paz del gobierno venezolano, del presidente Nicolás Maduro, de la revolución bolivariana, versus aquellos que no quieren salir del pasado y que todavía creen que América es de los americanos. Muy triste. De los americanos del norte. Muy triste. Que creen que la doctrina Munro se va a imponer en nuestra América. Afortunadamente cada día son mayores o mayor cantidad de voces de origen libertario, de origen de independencia y de soberanía. Hubo también el día jueves una marcha de los trabajadores y las trabajadoras aquí en nuestro país. Extraordinaria marcha. Nuestra compañera vicepresidenta, Delcy Rodríguez, lo recibió. Dio el mensaje del gobierno revolucionario y sabe la clase trabajadora venezolana que si con alguien puede contar es que con el compañero Nicolás Maduro y con este gobierno bolivariano. Con debates, con discusiones, además, bueno, todo esto tiene que ver pues por el protagonismo de la clase trabajadora en esta revolución. Comenzando desde el compañero presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de esta patria. Han querido ellos de alguna manera, distintos sectores, horadar esa base estructural fuerte de los trabajadores y las trabajadoras y no han podido. No han podido. Por eso esas respuestas de movilización, esas respuestas de cada sector que ellos creen que pueden tocar, es bien importante porque remolariza a nuestra gente. Nos sube la moral y los pone a todos en el contexto de lo que está ocurriendo, no solo en el país, sino en el mundo. Además, también hemos discutido hoy, en el día de hoy, un documento presentado por el compañero vicepresidente de organización, Pedro Infante, para la selección de las nuevas estructuras de base del partido. Puesto en un debate sobre este documento, se han recogido algunas observaciones de los compañeros de la dirección nacional y compañeras para incorporarlas, aquellas que podamos incorporarlas y generar el documento final, presentárselo al presidente de nuestro partido, compañero Nicolás Maduro, para hacer esto a la brevedad posible. De acuerdo a los lineamientos dados por él, que se refieren a que es desde abajo hacia arriba. Primero vamos a la selección de las estructuras de base en las calles, en las comunidades, en las UCH, en las parroquias, los municipios, y el equipo político estadual. Ya una vez concluida, la tarea encomendada al Congreso, o la tarea inicial del Congreso, que era la dirección nacional de nuestro partido, el Consejo Político y la dirección de la JPSUV. Igual, pues, hemos estado por todo el territorio este fin de semana con las tribunas antiimperialistas, cumpliendo las instrucciones dadas aquí el día lunes, discutiendo, debatiendo con la incorporación de nuestro pueblo, escuchando. Porque una de las cosas que nos ha mantenido a nosotros es que nuestro pueblo siempre ha estado informado, siempre ha estado al tanto de las tareas y de las iniciativas de la revolución bolivariana. Esto que ha venido ocurriendo con las tribunas antiimperialistas es poner la voz de los pueblos y ponerle un gran parlante, una gran corneta mundial. ¿Por qué? Porque así no lo quieran, se ven obligados a reflejarlo. Se ven obligados a reflejarlo. Que este país, y no solo este país, así surgen iniciativas en otros países, vimos marchas en Estados Unidos, hubo una intervención de, no intervención, creo que había una reunión y pusieron al presidente Nicolás Maduro con un saludo y eso se iba a caer en los ángeles. La gente gritando que Chávez vive la patria, sigue que lleva la revolución bolivariana. Movimientos de solidaridad en el mundo. Y reclamarle a aquellos que creen que el mundo les pertenece, que no es así. Que no es así. Respetamos todas las decisiones que tomen los países internamente, pero ningún otro país puede tratar de imponerle su criterio a otro país. En este caso, el imperialismo norteamericano, imponerle decisiones y propuestas a otros países. Por encima de los intereses de la población de ese país. Desplegado nosotros con la tribuna antiimperialista, con el 1x10 del buen gobierno, reportando todo lo que tengamos que reportar, atendiendo a nuestra gente. El partido es la instrucción que tenemos desplegado. Desplegado. El lunes que viene vamos a dar una tarea de despliegue específico del partido en trabajo voluntario. Para nosotros ir directamente a un frente de trabajo, el partido, apoyar trabajo voluntario, que todos podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Y los primeros que debemos dar el ejemplo es este equipo de dirección nacional. Y por último, bueno, alertar a nuestro pueblo, así como lo alertamos la vez pasada con el tema de la seguridad nacional. Y fíjese que cuando el pueblo se moviliza y el enemigo sabe, el enemigo sabe que el pueblo está movilizado, baja la guardia inmediatamente. Esta semana fue capturado en el estado Táchira un ciudadano norteamericano tratando de entrar a Venezuela, o estadounidenses, tratando de entrar a Venezuela de manera clandestina. Esos no vienen a nada bueno. No vienen a nada bueno. Tienen sus planes contra nuestro país. Tienen sus planes contra nuestro país. Nosotros alertamos sobre este tema, alertamos sobre el desespero en un sector de Colombia de cara a las elecciones que son este domingo, la segunda vuelta. Y bueno, que el pueblo colombiano decida. Ojalá que respeten los resultados de esas elecciones. Ojalá que no se les ocurra hacer trampas como ellos hacen normalmente. Ojalá que haya boletas para todos los que quieran votar. No tengan que usar las fotocopiadoras. Ojalá que no haya centros de votación donde la gente reclame que su voto no está. Ojalá que no haya centros de votación donde se presente gente que diga que por él votaron 15 veces o 20 veces. Común en Colombia. Común. Común. Ojalá que se respete la voluntad de ese pueblo. Y que se genere en Colombia un nuevo periodo de paz. Gane quien gane. Pero ojalá sea un nuevo periodo de paz. La paz de Colombia es la paz de América. Es el único país de América que tiene una guerra interna. Más de 70 años ya, 60 y... 70 años de guerra. 70 años de guerra interna. Y han llevado esa guerra a... O han querido llevar esa guerra a todos los países de nuestra América. Entonces la alerta es con el tema de las lluvias. La alerta es con el tema de las lluvias. Las medidas que debemos tomar. Nuestro partido incorporarse. En las tareas ya hemos tenido contacto con el gobernador del estado Mérida. Mérida, Jason Guzmán con el gobernador Freddy Bernal del estado Táchira. Que han sido uno de los estados golpeados en Yaracuy, Julio León Heredia. En Trujillo, en Portuguesa, Varinas. Nuestro partido tiene que incorporarse. Ayudar a nuestra gente que requiera el apoyo en estos momentos de lluvias intensas en algunos sectores de Venezuela. Hay otros sitios donde ha estado lloviendo todos los días. Pero afortunadamente no ha habido nada que lamentar. No ha habido nada que lamentar. Además celebramos nosotros el campeonato mundial de Duatlón de Yosel Inbrea en Rumanía. Es segunda vez que lo obtiene. Se retuvo su campeonato esta muchacha pues. Campeonato mundial. Vimos a Yulimar también saltando, creo que fue 14.83. La mejor marca del año. Y además clasificó para el mundial en salto largo. Bueno. A comprar palgata que llegó Yulimar. En salto largo. Además nuestra Mayerlin Riva, campeón mundial. Retuvo el título mundial de boxeo. Quedamos campeones en el premundial de béisbol. Y Venezuela clasificó a ese mundial. Quedamos allí Venezuela y Panamá. El juego estaba en desarrollo. El juego final. Estaba ganando Venezuela 5 a 2. Pero bueno, las torrenciales lluvias impidieron que terminara el partido. Y la delegación de Panamá tenía que salir hoy. Entonces no podía suspenderse el juego. Y se cancela. Y los dos que fueron a la final fueron declarados campeones. Y además quedamos subcampeón en Francia. Un torneo. El torneo. Mauricio. Reverón. Reverón. Correcto. Mauricio. Reverón. Sub-23. Venezuela, nuestra Vino Tinto. En verdad no es que no merecimos ganar. Creo que fue una gran victoria de la Vino Tinto. Y una gran derrota para el arbitraje de la FIFA. Una gran derrota. A pesar de ese arbitraje. De meterle nueve tarjetas amarillas a Venezuela. Una tarjeta roja. El resultado fue dos a una. Contra Francia que no es cualquier cosa. Tanto sea una victoria de nuestra juventud. De la juventud de oro. La juventud. La juventud bolivariana. La juventud de Bolívar. Bueno compañeros, compañeras. Si hay alguna pregunta les agradezco. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Roger Villegas por Venezolana de Televisión. Saludo, primer vicepresidente de toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer lugar, conocer las expectativas que se tienen de esta gira euroasiática que realiza el presidente Nicolás Maduro. Específicamente en materia energética. Y los beneficios de estos acuerdos. Cómo lo va a percibir el pueblo venezolano en su día a día. En este mismo contexto, hace aproximadamente una hora, dos horas. El senador Marco Rubio solicitó al fiscal de los Estados Unidos tramitar ante la Interpol la alerta roja para la captura del presidente Nicolás Maduro. La posición del Partido Socialista Unido de Venezuela ante este acontecimiento. Y por último, conocer su opinión acerca de los hechos violentos que se han generado en las reuniones del Partido de Voluntad Popular. Que sucedió en el estado Zulia. Y también se repite en Cogedes la posición del PSUG. Gracias. Mire, las expectativas de la gira y los beneficios. El presidente va en esta gira euroasiática como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es el único autorizado para dirigir las relaciones internacionales de nuestro país según esta constitución. Por lo tanto, para firmar o autorizar la firma de acuerdos y negociaciones con cualquier país del mundo. Lo hemos visto. Ha hecho una invitación el presidente de los empresarios de estos países a donde ha ido y a los que irá también le hará la invitación. Lo hemos visto en plantas industriales, visitando las plantas industriales, haciendo las labores que como jefe de estado le corresponden. Nada de esto tiene que ver con un beneficio personal del presidente. Cuando el presidente hace esta gira, lo hace por el pueblo de Venezuela, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Por lo tanto, la expectativa que tenemos es enorme. Y estamos seguros que así como Venezuela, algunos han manifestado que aquí no hay... Que nuestro pueblo no se ha ido levantando poco a poco. Que esto es como se llama una cuestión de generación espontánea que nació solo. Esta reunión suma a eso, ¿eh? Suma a eso. Suma a qué? A que este país tiene tanto potencial y tenemos tantos amigos que pueden ayudar a que Venezuela se enrumbe para que nuestro pueblo, bueno, tenga ese máximo nivel de felicidad posible. Negado hasta ahora por culpa de las sanciones, el bloqueo y los vendepatrias que están aquí en Venezuela que no les importa para nada pedir sanciones y bloqueos contra su propio país. Con respecto a lo que diga Marco Rubio, es un delincuente. ¿Verdad, Marco Rubio? Es un delincuente. Que es senador en Estados Unidos, pero es un delincuente. Pablo Escobar, también fue en Colombia, un delincuente. Pertenecen a mafias. Se manejan con mafias. Por ejemplo, si tú revisas quiénes fueron los que recibieron más dinero de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, aparece el nombre de Marco Rubio. Si tú revisas su historial familiar, tiene familiares vinculados, condenados por narcotráfico allá en Estados Unidos. Cercanos. Es un mafioso, un extorsionador. ¿Qué pida este? Se no le para a nadie. Tiene la vara muy bajita. Lo consideran alguien absolutamente irracional en la política. Porque nada de lo que ellos puedan alegar es una verdadera acusación contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Nada. Nada. Es el odio que le tienen a un pueblo que no se ha rendido. No se ha rendido. Ahora, ¿tú sabes quién sí tiene elementos para solicitar un código rojo contra Marco Rubio? Venezuela. Por participar abiertamente en la conspiración para asesinar a un presidente. Para tumbar al sistema eléctrico. Recuerda cuando el sistema eléctrico, el ataque al sistema eléctrico, él lo anunció antes que se diera. Ahora, aquí hay elementos para abrirle una investigación a Marco Rubio que le sea solicitada una alerta roja y que se ha detenido en cualquier lugar del mundo y ha enviado a Venezuela para ser juzgado. Es un delincuente. Utilizan el poder que les da hacer allá en Estados Unidos para tratar de imponerle cosas a otros pueblos. Como aquí no han podido, van a esta ridiculeza. Mientras eso ocurre, hoy, ayer estaba el presidente en Irán, hoy estará en otros países, luego en otros países, y nadie le para a los Marco Rubio. Son la nada. Son la nada. ¿Quedan para qué? Para recibir sobornos de la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Para eso quedan. Con respecto a los hechos de violencia, por donde pasa voluntad popular hay violencia. No nos echen la culpa a nosotros. Por donde ellos pasan generan violencia. Son ellos mismos los que generan sus actos de violencia, sus peleas, y después quieren echarle la culpa. Al resto de Venezuela. Venezuela los conoce. Fueron ellos los que quemaron seres vivos aquí. Fueron ellos los que trataron de incendiar este país. Fueron ellos durante tres años con protestas en las calles, destruyendo autobuses, centros escolares, asesinando venezolanos. Fueron ellos. Es por donde pasan esos partidos. Voluntad Popular, o lo que eran esos partidos viejos, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Por donde ellos pasan, generan violencia. Generan violencia. Le han faltado el respeto a nuestro pueblo. Han pedido sanciones contra nuestro pueblo. Y eso es una violencia peor, peor, que cualquier otra, ¿ves? Porque atacan en masa ellos. Atacan una población entera. De todas maneras, bueno, el que siembra viento tiene que recoger tempestades. No lo digo yo, eso es un viejo dicho. Entonces, si algo está ligado con la violencia, son esas estructuras de terroristas que dicen hacer política en Venezuela. Gracias, compañero. La segunda pregunta la realiza Andrea Romero, por Canal I. Buenas tardes. Aunado a lo que acaba de responder, ¿cree usted que la oposición venezolana tiene que hacer unas elecciones internas para elegir un nuevo líder que les dé una buena representación en cuanto a los hechos que fueron realizados últimamente con el político Juan Guaidó? La siguiente pregunta se trata sobre que algunas horas el ministro Francisco Torrealba reiteró la solicitud de Venezuela para que la Organización Internacional del Trabajo estudie el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué cree usted que pasaría si esta solicitud fuera aprobada? Gracias. Gracias, Andrea. Mira, elecciones internas en la oposición es un buen deseo, es un buen deseo, si esa oposición tuviese objetivos comunes en verdad. Ellos no tienen objetivos comunes, ellos tienen intereses particulares. Cada grupo, ala, sea su sector, un sector que normalmente está acompañado de un sector empresarial, financiero, que es quien los mueve. O hay un sector, un gran sector, que obedece las órdenes directamente a los Estados Unidos. Eso es un buen deseo, unas elecciones internas. Yo he manifestado mis dudas que eso ocurra. Yo no, bueno, creo que un gran número de compañeros también. Hemos manifestado nuestras dudas que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tú las escuchas, cada quien declarando, yo voy a elecciones solo si no hay CNE. El otro no, yo voy a elecciones solo si, solo si, yo pongo el... ¿Cómo se llama la Comisión Electoral? ¿Quién va a poner la Comisión Electoral? ¿Por qué solo cuatro partidos? No se van a poner de acuerdo. No se... Al final ahí puede haber... Como seis intentos distintos. Y tendrán entonces seis candidatos. Pero el problema de... Ese problema de la oposición, ellos han querido llevárselo a Venezuela. Ahora, fíjate. Eso ocurrió en el Estado de Cogedes. Nosotros no vimos ninguna actividad donde el gobernador de Cogedes recibiera a esta gente. Allá en Tahuanes, ni lo recibiera en ninguna entrada del Estado Cogedes. Luego se generan hechos de violentos y los culpables somos nosotros. Es muy fácil así. Hacer política desde ahí. Claro, todo eso ellos lo usan para pedirle plata a Estados Unidos. Pero insisto, insisto, son generadores de violencia histórico. Históricos. Generadores de violencia que no tienen ningún tipo de... De... Vergüenza política. Tienen ningún tipo de vergüenza política. Ojalá que reflexionen. Y ojalá que entiendan... Que este país cambió en verdad. Este país cambió. Y está cambiando y va a seguir cambiando en revolución. En revolución. Hoy estuvo nuestro compañero que es vicepresidente de la clase obrera del partido. Francisco Torrealba en una conferencia de... De una videoconferencia. Con la OIT. Sin duda las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Mire, cuánto daño nos han hecho. Eso nosotros no podemos decir que no nos han hecho daño. Claro que sí. Claro que sí. Por eso cuando estas empresas extranjeras... De... Que hacen la explotación petrolera. Ellos vienen para acá... Andrea. Andrea, ¿no? Sí, Andrea. Cuando ellos vienen para acá y dicen... No, nosotros vamos a comenzar a trabajar. Pero ustedes nos deben... Tres mil millones de dólares. Nosotros los debemos a ellos. Ellos nos deben a nosotros. Por el daño que nos han hecho. Ellos se fueron de aquí de Venezuela. Y dejaron y cerraron pozos petroleros. Y dejaron de producir petróleo. Ahora quieren venir a cobrarnos a nosotros. Ese mensaje se les ha dado a estas empresas. Pero ellos le hicieron un gran daño a este país. Y las medidas coercitivas nos han hecho un gran daño. Aquí hubo un momento que no podíamos comprar ni medicinas ni alimentos a nadie. Medicinas y alimentos. Y fíjate cómo será la cosa. Que por ahí salió un decreto. Tres años después de la pandemia ya, casi. O dos años y medio. Que Estados Unidos utiliza a nosotros a comprar medicina. Dos años y medio después. Para que tú veas lo desactualizado que está esta gente. Para que tú veas lo desconectado con la realidad que están. Claro que es un gran problema. Y nosotros esperamos pues que sea reconocido el daño que ha causado a nuestro país este tipo de acciones. Mientras tanto, los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria debemos mantenernos unidos. Unidos. Fíjate que el día jueves hubo una gran marcha aquí en respuesta a algunos sectores que creen que van a desestabilizar el país por la vía de pequeños grupos. Aquí la clase trabajadora está unida y además está resteada con la revolución bolivariana. No tenemos duda de eso. La tercera y última pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el tema este del repudio a Guaidó en Cogedes el fin de semana. Él acusó concretamente con nombre y apellido a referentes del PSUV de ese estado de haber encabezado ese repudio. Y a esa denuncia que hace Guaidó se suma el Departamento de Estado, Brasil, Colombia, a través de redes sociales, los presidentes de estos países, sumándose de alguna manera a esa versión de los hechos que da Guaidó. ¿Cuál es su comentario respecto a esto? Y por otro lado, con el tema de la cumbre de las Américas recientemente finalizada en Los Ángeles, ¿usted la calificaría de un fracaso en la política de Estados Unidos hacia lo que ellos pretenden sea su patio trasero? Hay analistas incluso que hablan por estas horas de que el fracaso podría ser tan grande que podría ser hasta la última cumbre de las Américas esta que vimos en Los Ángeles. ¿Qué opina usted de eso? Gracias. Mira, Marco, no sé si tú recuerdas cuando en un acto en la Avenida Bolívar, con un dron, trataron de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Eso es público, notorio y comunicacional. El mundo vio cuando explotaron el dron al frente, afortunadamente lejos del presidente. Hubo al menos siete personas heridas, con esquirlas. Público, notorio y comunicacional. Ese hecho lo llamaron supuesto. Supuesto. Público, notorio y comunicacional. El golpe de Estado que ellos intentaron dar el 30 de abril. Fracaso. Pero un golpe de Estado. ¿Todavía ellos dicen? Supuesto. Público, notorio y comunicacional. Cuando digo ellos, es ese departamento de Estado y esta gente que tú nombraste allí. Público, notorio y comunicacional el 23 de febrero. Allá en San Cristóbal, allá en San Antonio, allá en Santa Elena. Público, notorio y comunicacional. Una invasión contra el país. Supuesto. Recuerda que nos acusaron hasta de quemar los camiones de ayuda humanitaria. Invasión contra nuestro país. Con contrato firmado y todo. Denunciado por uno de los firmantes del contrato. Pero eso es supuesto. Según ellos. Eso que han hablado de supuestos durante todo este tiempo, hoy salen acusando ya. Y tiene que haber justicia para los agresores. Ponen una foto de una compañera nuestra, descontextualizada. Pongan una mía y yo asumo la responsabilidad. Ponen una, hacen una reseña, Estados Unidos exigiendo. Estados Unidos no va a exigir a nosotros. Estados Unidos no tiene nada que exigirnos a nosotros. Porque nosotros no le rendimos cuenta a los Estados Unidos. No le vamos a rendir cuenta a Estados Unidos. Cuando aquí la justicia trata de hacerse justicia, nos acusan que estamos metiendo a políticos presos. O no piden la libertad de los que pusieron el dron. No piden la libertad de los que planificaron el golpe de Estado o la invasión. No la piden. Porque para ellos son supuestas. De quienes los generadores de violencia son otros aquí en Venezuela. Los generadores de violencia son las células terroristas de voluntad popular, son las células terroristas de primera justicia, de un nuevo tiempo. Esas son los generadores de violencia. Afortunadamente la cosa no ha pasado de ahí por la conciencia de nuestro pueblo. Pero nosotros hemos tenido en ocasiones, y el mundo lo sabe, pero no lo dicen, que ponernos una vez la mejilla y poner la otra, sino dos y tres veces. Dos y tres veces. Contra los mismos que pidieron sanciones a nuestro país, invasiones. ¿Qué va a pasar aquí si ellos vienen a invadir a nuestro país? ¿De qué nos van a acusar? A nosotros. A volver a invadir, digo, nuestro país. ¿De qué nos van a acusar? La violencia tiene nombre y apellido. Es de la oposición venezolana, de ese sector opositor. Son ellos los que deben revisarse. Y darle gracias, además, a nuestro pueblo, que ha tenido una actitud tan consciente a lo largo de todos estos años. De gente que los ha estado agrediendo constantemente. Pero bueno, allá Estados Unidos con sus cuentos y sus mamarrachos que ellos mantienen en el mundo. Aquí en Venezuela nosotros somos libres, soberanos e independientes. No tenemos ninguna duda con eso. Y en verdad es que eso no fue una cumbre. Eso no fue ninguna cumbre. Y es probable que sea la última, sí. Es probable que sea la última. Por el fracaso, por el desastre que hubo. Por la forma como la manejaron. ¿Dónde está convocada la siguiente? ¿No han dicho aún? O a lo mejor la van a seguir haciendo en Estados Unidos para que siga siendo así, Marco. Y no cambia. Y Estados Unidos decide, pues, ¿por qué? Porque ellos deciden. Entonces ya deja de ser hace tiempo una cumbre. Y se convierte en una especie de reunión entre gente que tiene alguna afinidad. Y las voces disidentes no las sacan o las tratan de silenciar. Afortunadamente en esta cumbre hubo algunas voces disidentes que hay que reconocer. Y así como en algunas ocasiones hemos criticado la posición del presidente Fernández, nosotros podemos decir que el presidente Fernández dijo sus verdades allá en esa reunión. O como el presidente Belijo, el canciller mexicano. Hubo otros que no. Pero allá cada quien con su conciencia, ¿ves? Cada quien con su conciencia. Esos escenarios tienen que servir para aplanar las desigualdades. No hacia abajo, sino hacia arriba. Porque tú lo veías hasta en el mismo escenario donde estaban en otras cumbres. Todos los presidentes han estado al mismo nivel. En este pusieron allá al señor Alto y a la señora. Y los demás abajo, pues. En algunas reuniones. La supremacía. La superioridad. Por eso quizá no nos invitan a nosotros. Porque al comandante Chávez. Tú recuerdas que una vez un señor ladrón que anda por el mundo por ahí le dijo algo así como que ¿por qué no te callas, Chávez? Después hasta canciones le sacaron. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez era la voz de los pueblos en esos escenarios. Y si invitan a Nicolás Maduro será la voz de los pueblos en esos escenarios. Pero les molestaría mucho escuchar las verdades de Venezuela. No tienen, no formación, no tienen desarrollada esa fortaleza para escuchar a un presidente diciéndole las verdades de los pueblos. Bueno, es muy cómodo hacer una parrilla con amigos, con gente afín. Mira, ahí se dio un caso a este presidente, pero nosotros no tenemos nada en común con él, presidente de El Salvador. El Salvador, yo creo que él no fue. Y salió inclusive atacando a la OEA. Y lo llamó Ministerio de las Comunas, fin de mundo. Perdón, de las colonias. Fin de mundo. Que ya la OEA no tiene ningún sentido. El Ministerio de las Colonias no tiene ningún sentido. Y nosotros no tenemos nada que ver, esa es la derecha expresándose de un organismo anacrónico como la OEA. Imagínate tú, ¿qué habría que decir de esa mal llamada cumbre? Un fracaso total y absoluto. La cumbre colapsó. Y colapsó desde un principio por su convocatoria, sin propuestas, sin planes, sin objetivos. ¿Cuáles son pues las conclusiones? Ninguna. Ninguna. Ahora, nosotros sí podemos sacar algunas conclusiones aquí. Al 40% de los países no le paró a la cumbre. Eso es grave. En lo que ellos siempre llamaron su patio trasero. Muy grave. Si eso no los despierta y los hace ver el mundo de otra manera, imagínate lo que va a ocurrir en Europa cuando alguno de ellos decida saltar. ¿Cuántos le van a seguir? Ya por ahí vimos a un presidente de Francia, de Italia, buscar acercamiento con Rusia. Imagínate lo que vendrá después. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Bueno, muchísimas gracias compañeros, compañeras. Les agradezco su presencia. Y desde aquí nosotros, como todos los lunes decimos, nosotros venceremos. Que viva la patria. Que viva. Que viva. Que viva Bolívar. Que viva. Que viva Chávez. Que viva. Que viva Maduro. Que viva. Que viva el PSUV. Que viva. Buenas tardes. Bien, escuchando las relaciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien respaldaba la tolda roja, la gira euroasiática del presidente Nicolás Maduro, también calificaba como un fracaso la cumbre de las Américas, que tuvo una poca receptividad. Más del 40% de los países no tuvieron esa receptividad en esta cumbre, pero además alertaba al pueblo de Venezuela sobre planes desestabilizadores y además la captura de un ciudadano estadounidense en el estado Táchira. Además espera que los comicios en Colombia, esta segunda vuelta, se desarrollen en paz, entre otros temas. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y con ella retornamos al contacto informativo. Adelante.